Colombia ha sido un país que ha tenido que sufrir los rigores de una guerra de más de 50 años. Yo pasé del cielo al infierno en un instante y uno piensa que lo van a matar. Uno al final dice pero si está bien asustado, está bien asustada y uno muerto la risa. Miles y miles de familias sufrieron. Y sin embargo aquí estamos diciendo perdonamos pero no podemos renunciar a nuestras exigencias de justicia. Para mí es olvido. Aquí no hay justicia.